Para darle la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien se encuentra en el famoso búnker construido en la era de Felipe Calderón por, vamos, bueno, con dinero de los mexicanos, por Genaro García Luna, desde donde se realizará la conferencia de prensa Mañanera. Vicente, te vemos, te escuchamos y te mandamos un abrazo, un saludo. ¿Cómo estás mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto desde precisamente este lugar en donde García Luna mandaba, en donde dice Edgar Veitia, Luis Cárdenas Palomino le giró instrucciones para que la línea fuera el Chapo Guzmán. Declaraciones de Edgar Veitia, el exfiscal de Nayarit, en el juicio contra Genaro García Luna. No he definido todavía por dónde entraban las maletas de atonelada, mi querido Toño. Estoy preguntando si con el descaro, con el descaro que operaban en tiempos de Felipe Calderón había alguna entrada VIP para los señores del narco, entendió el que entendió. Pero más aún, con esta gran asistencia de periodistas, somos muchos, mi querido Toño. Hoy se va a llenar el recinto aquí en donde será la Mañanera. La pregunta es si se acreditaron también Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva o Raimundo Rivapalacio. Mi querido Toño, aquí estamos transmitiendo y esperando la llegada precisamente del presidente. Déjame mostrarte, ahí está el podio, ahí están las sillas para los invitados. Y bueno, esta es la nutrida asistencia de periodistas, gráficos de periodistas de televisión, medios de comunicación, también independientes, alternativos. Aquí estamos esperando el inicio de esta mañanera. El acceso fue desde muy temprano y obviamente las instrucciones eran que el acceso sería entre cinco y media y seis de la mañana. Esperando, me imagino, o me queda claro, los miembros del equipo de comunicación social, esta afluencia, este gran número de acreditaciones. Nos acaban de avisar que una hora después de que termine la mañanera nos dividiremos en dos grupos para dar un recorrido por este búnker, mi querido Toño. Y aquí estarán las cámaras y los micrófonos de Cine Censura. Y Vicente, pues a lo mejor le puedes preguntar a los corresponsales que estén ahí de Eje Central si en efecto había una entrada para los señores del narco, ya que Eje Central es propiedad de alguien como Raimundo Riva Palacio. También se lo podrías preguntar a los corresponsales que vayan de Grupo Fórmula o de Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Y pues nos puedes decir cómo fue precisamente la entrada al búnker, está bajo tierra, los búnkers obviamente son bajo tierra, pero nos puedes contar cómo fue este acceso ahí a ese búnker que está en la Secretaría de Seguridad Pública antes Policía Federal. Fíjate Toño que estamos en el primer nivel, todavía no hemos bajado, no hemos salido a dar el recorrido, hemos llegado directamente del nivel de la calle, por decirlo de alguna manera, a este recinto en donde se ha instalado el templete y las sillas para esta mañanera. Así que sería muy difícil todavía decirte en dónde y cómo, aunque nos dicen que todo esto forma parte del conocido como búnker o búnker de Genaro García Luna, mi querido Toño, pero creo que en una hora después de que termine la mañanera te podré dar más detalles y obviamente tendremos que ajustarnos también para la transmisión del programa que si nos permiten podríamos transmitirlo desde aquí, desde el famoso búnker que mandó construir Genaro García Luna y si recuerdo bien lo promocionaban como un búnker que podía resistir incluso un ataque nuclear, si recuerdas mi querido Toño. Así es Vicente, fíjate cómo es que son estas obras verdaderamente cuestionables en tiempos de Felipe Calderón, podría equipararse, se considera por ahí, que este búnker a la estela de luz, en una situación que no necesitaban los mexicanos, efectivamente pues si hay algún tipo de ataque nuclear, algunas personas podrían entrar a ese búnker, pero no todos los mexicanos, y desde ahí no se ejercía la seguridad, la protección, la paz en México, sino todo lo contrario. ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo has escuchado y visto a tus compañeros corresponsales de la fuente ¿hay algún tipo de comentario entre los corresponsales? Pues fíjate que están esperando, es más, entre broma y broma practicábamos eso de ¡Oh! ¡Ah! Cuando nos dé el recorrido mi querido Toño. Eso va a ser interesante, ¿no? También te iba a preguntar eso, ¿no está por ahí Ciro Gómez Leiva, no está por ahí Raimundo Rivapalacio, no está ahí por ahí Carlos Marín para revivir viejos tiempos con su gran amigo Genaro García Luna? No están mi querido Toño, porque ellos pues ya conocen el lugar, no tendrían, no sorprende que no estén aquí, porque ellos ya conocen el búnker, de hecho en Twitter decía que estarán muy al pendiente panistas con gran nostalgia para ver imágenes de este búnker que seguramente también visitaron en tiempos de Genaro García Luna, así que muchos panistas como Santiago Krill, muchos panistas como Margarita Zavala, como Felipe Calderón, si me apuras tantito hasta Mariana Gómez del Campo, y estoy mencionando personajes que están activos en la política, ¿no? Que son incluso legisladores o legisladoras, que tal vez, solo tal vez, ya se habrían dado en algún momento la vueltecita al búnker. Pues bueno, Vicente, vamos a estar muy, muy pendientes de esta transmisión, vemos pasar a muchos compañeros, vemos a Celcin Juárez por ahí, a Miri Ibrahim, vemos a otros representantes de los medios de comunicación, también veíamos por ahí a Jorge Chaparro de La Razón, quien hace cuestionamientos muy interesantes, el presidente López Obrador, vamos a estar, está también ahí el querido Hans Salazar, ahí lo vemos, está, también están, vamos, están los meros, meros de los meros, ¿no? Está Diego Cedillo, está este señor de Contraviento, se me fue el nombre del medio, mucha gente, mucha gente aquí, tienes a tu lado a Estela Adriana Flores, del grupo de LIMER, del Instituto Mexicano de la Radio, están, bueno, pues muchos corresponsales de la fuente, yo, pues, te mando la mejor de las vibras, esperemos que todo salga muy, muy bien por allá, en nuestra, en esta está la cobertura de Sin Censura, no queremos que tampoco te saquen por ahí, digan así de, no, ya no se puede transmitir desde adentro por ahora, vamos a ver qué pasa con todo eso. Es más, veo que se está acercando Hans Salazar, Hans, te vemos y te escuchamos, te saludamos con mucho gusto. Estamos en vivo y en directo, Hans, si ya practicaste el... Ah, pues ya empecé, ya empecé desde ayer, nada más que no sé si lo asunto en qué volumen, en qué tono, en qué tono, en audio, no sabes si ya llegó Ciro Gómez Leiva, o Riva Palacio, o Carlos Mariel, pues a la entrada pregunté, pero dicen que tenían acceso VIP, no sé si lo... El querido Hans Salazar, hablando con nosotros Sin Censura, mi querido Toño, estamos al pendiente. Pues ahí estamos, Vicente, nos vamos a comunicar contigo unos momentos más, se va a poner muy interesante, te deseamos lo mejor de lo mejor, ahí salúdanos por favor a todos los compañeros corresponsales y pues estamos al pendiente. Y mire, acaba de cerrar la transmisión, le digo también, estamos pues haciendo estos enlaces y en cuestión de un ratitín, nos estaremos reconectando con Vicente Serrano, con Hans Salazar, con Amir Ibrahim, con la queridísima Selcín Juárez, hasta ahí, hasta el búnker de Genaro García López. Es una situación completamente histórica, de hecho, le pido a don David que nos grabe.